Aquí está Cristian Cardoso y su banda, Gózalo Sé que pensaba que otra mujer me iba a hacer feliz Y con los ojos vendados yo no sabía que mi familia sufría por mí Y hoy estoy aquí tirado y ya nadie está aquí Con toda la puerta me levanto, es mi mujer con mis hijos que viene a verme a mí Lo que hace el amor, ella te trajo a tus hijos y quiere estar con vos Y son las joyas más preciosas que le ha dado Dios No me dejes sola, quiero estar con vos Escucho paso y me levanto y nos tocó Y vuelvo a la cama y lloro por vos Y yo le pido a Dios que regreses pronto mi amor Regresa pronto te lo pido por favor Regresa pronto ya no puedo estar sin vos Recuperemos lo que hicimos entre los dos Recuperemos lo que el tiempo nos quitó Regresa pronto te lo pido por favor Regresa pronto ya no puedo estar sin vos Recuperemos lo que hicimos entre los dos Recuperemos lo que el tiempo nos quitó Este es un saludo muy especial para Joa y Meli Con mucho cariño Lo que hace el amor, ella te trajo a tus hijos y quiere estar con vos Y son las joyas más preciosas que le ha dado Dios No me dejes sola, quiero estar con vos Escucho paso y me levanto y nos tocó Y vuelvo a la cama y lloro por vos Y yo le pido a Dios que regreses pronto mi amor Regresa pronto te lo pido por favor Regresa pronto ya no puedo estar sin vos Recuperemos lo que hicimos entre los dos Recuperemos lo que el tiempo nos quitó Regresa pronto ya no puedo estar sin vos Regresa pronto ya no puedo estar sin vos Recuperemos lo que hicimos entre los dos Recuperemos lo que el tiempo nos quitó Un saludo muy grande para Monchito Larcón Allá a la base aérea ¡Rózalo amigo! Oye mi hermano, aquí he venido a verte A este lugar donde nunca quise tenerte Tú estás pagando ese pecado que has cometido Y hace diez años que te encuentras detenido Y esto es Cristian Cardoso y su banda Hace diez años que tú estás encerrado Aprendiendo cosas que la carece te ha enseñado A respetar a la gente que a ti te ha ayudado No quiere ver a nadie en ese lugar amargo No bajen los brazos mis amigos No bajen los brazos Dios es testigo Si se arrepienten de verdad Si se arrepienten de verdad Andran de esa oscuridad No bajen los brazos mis amigos No bajen los brazos mis amigos Si se arrepienten de verdad Si se arrepienten de verdad Andran de esa oscuridad Un saludo muy especial Para el mono y el amigo José No bajen los brazos No bajen los brazos Si vos tenías plata Te largabas del juzgado Como fuiste un pibe pobre Terminaste congelado Esta es la justicia que hay en nuestro país La plata no hace todo Para poder salir Que saben los ricos Si nunca le toco sufrir Y tampoco de pobreza Si nunca le toco pedir En cambio pobre Siempre le toca sufrir El que no trabaja roba Por robar Eres niña aquí No bajen los brazos mis amigos No bajen los brazos mis amigos No bajen los brazos de este testigo No bajen los brazos mis amigos Si se arrepienten de verdad Si se arrepienten de verdad Andran de esa oscuridad No bajen los brazos, mis amigos No bajen los brazos, Dios es testigo Si se arrepienten de verdad, si se arrepienten de verdad Saldrán de esa oscuridad Me querían escuchar, aquí estoy yo Cristian Cardoso y su banca Dicen que tú tienes un amor Que te abraza y que te besa Pero en tu corazón está grabado mi nombre Anduve por ahí para tratar de olvidarte Pero no pude amor, por eso he vuelto para mirarte Cuando me nombras a mí Él te abraza y te besa Total, que se haga la cabeza Si yo creo el primero Que te besó en la boca Y que te hizo el amor Y que te hizo el amor ¿Por qué no aceptas que me trañas? ¿Por qué no aceptas que me amas? ¿Por qué no aceptas que volvamos tú y yo? ¿Por qué no aceptas que volvamos tú y yo? Porque me esquivas, la curada Con su mentira, esta tapa Pero en el día en que pensabas Mi amor Un saludo muy grande Para todo barrio Mosconi Para vos, Changuito Domínguez ¡Báilalo! Dicen que tú tienes un amor Que te abraza y que te besa Pero en tu corazón está grabado mi nombre Anduve por ahí Para tratar de olvidarte Pero no pude amor Por eso he vuelto Para mirarte Cuando me nombras a mí Él te abraza y te besa Total, que se haga la cabeza Y yo fui el primero Que te besó la boca Y que te hizo el amor Y que te hizo el amor ¿Por qué no aceptas que me trañas? ¿Por qué no aceptas que me amas? ¿Por qué no aceptas que volvamos tú y yo? Con una lágrima en tus ojos Una tristeza en tu mirada Pero a mí, ¿en quién pensabas? Mi amor Gracias Este lucero Por tu acordeón ¡Buena, acordeón! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, acordeón! Gracias.